Me da gusto que me haya recibido la llamada el dirigente de Fuerza por México aquí en el estado de Guerrero, Fernando Aces Barba, quien saludo. ¿Cómo estás, licenciado Fernando? Bien, Julio, muchas gracias. A ti y a todos las escuchas. Un saludo para todos. Preguntarle, pues ya, el día de hoy es la fecha límite para el registro de, pues, las planillas junto con alcaldes. ¿Cómo se encuentra en este momento este partido? Ya registraron, ya en su totalidad, diputados locales. ¿Cómo van? ¿Cuál sería la participación? ¿Y cómo están definidas esas candidaturas? Bueno, Julio, déjame decirte, primero que nada, ahorita nuestro dirigente estatal es Miguel Ángel Viña Garibay, y él está fungiendo como presidente interino en el partido, ya que yo ando recorriendo partes del estado de Guerrero. Pero, pues, vamos bien, fíjate que de 28 diputados locales registramos 27. Y hoy, como bien dices tú, hoy es el último día para acreditar ya las planillas de los municipios del estado. Ahorita todavía estamos cerrando, hasta las 3 de la tarde tendremos un corte, y yo te lo haré, te lo anunciaré. Pero, ¿cómo van en Acapulco? ¿Quién será el abanderado de este partido? Bueno, aquí en Acapulco nosotros registramos a nuestro amigo líder transportista Miguel Ángel Piña Garibay. Oh, va como candidato a presidente municipal. Es correcto. Él va a contender aquí en la alcaldía de Acapulco. Creo que tenemos una buena persona, una persona sana, una persona que siempre se ha dedicado a ayudar a otros candidatos a llegar. Recordemos que él ha sido un luchador social, un experto en movilidad, trabajo. Entonces, él es nuestro abanderado aquí en Acapulco, y pues ya, ya le toca contender a él, ¿no? Siempre ha estado en la ayuda de todos los políticos de Guerrero. Bueno, pero ahora, pues aquí tiene la oportunidad, y creo que lo va a hacer bien, porque es una gente transparente, una gente honesta, que todo el mundo conoce. Ahora, de los diferentes municipios importantes, hablando, Chilpancingo, Taxco, ¿cuáles son los candidatos? ¿Cómo van? ¿Cómo vas con la paridad de género? Vamos muy bien, fíjate que traemos más mujeres que hombres. Ya tenemos candidatos en Ciguartanejo, en Iguala, en Taxco, en Chilpancingo, y obviamente en muchas partes de la costa chica, en la costa grande, en la montaña, en la zona centro, tierra caliente, la zona norte. Vamos, vamos a trabajar bien, y creo que nos va a ir muy bien. ¿Cuál es el objetivo de este partido, Fernando? Bueno, aquí somos un partido incluyente, ¿sí? Partido que, pues siempre piensa en los jóvenes y en las mujeres, si te das cuenta, nuestro comité estatal, pues son, la mayoría son mujeres y jóvenes. Nosotros queremos darle la oportunidad a las mujeres y a los jóvenes. Somos un partido diferente, pues como tú bien sabes, la ocasión pasada, pues nos fue bien, incluyendo que se ganó un municipio tan importante como es Taxco. Sí. Y bueno, desgraciadamente no fue acertado haber declinado y perdimos el registro. Lo tuvimos que hacer nuevamente en nuestras asambleas, lo bueno que se rescató, y estamos trabajando para ello. ¿A quién llevas el Taxco? Ahí va una planilla de una mujer, ¿sí? Va gente de la comunidad MGTBIQ y más. Sí. Y vamos bien, vamos trabajando bien, Julio. Ok, pues estaremos atentos, Fernando Aces. Claro que sí. Para, pues, ya en posteriores... A Villarreal Piña, le voy a comentar a Villarreal Piña, Garibay, hoy que se registre para que inmediatamente tengas una entrevista directamente con él. ¿Habrá, tendrán una actividad ya después del registro o cuál va a ser? Tenemos que esperar los arranques y los tiempos de campaña, que son el día 20. Ok, pues estaremos atentos, ¿no? Ya después de que entreguen la documentación, buscaremos un acercamiento para ver cuál es el planteamiento que trae para Acapulco. Claro que sí, este, con mucho gusto, ya sabes, yo siempre estoy a tus órdenes y además tu espacio, siempre eres muy gentil con nosotros y muy generoso. Pues estamos al pendiente, Fernando. Un abrazo. Él es Fernando Aces Barba. Gracias a todos, Mauricio. Sí, gracias, Fernando Aces Barba, quien es la cabeza de este partido aquí en Guerrero por Fuerza por México.